intentó matarse, hoy en vivo y en exclusiva, Anguijibaja cuenta su verdad En este hemisferio mucha gente está que dice cosas que me están destruyendo, me están difamando la gente de que está hablando, pero yo sigo aquí rapeando, no puedo decir risuras, por eso bien no me estoy expresando pero sé que mi vocabulario es un poco pesado, me tengo que controlar y ahí ya la dije en el armario ¡Me muero! Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Magali TV Estamos nosotros, esta noche empezamos con Angie Jibaja, Angie buenas noches Hola Magali, buenas noches Para que el público sepa que te encuentras acá, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquila? Un poco nerviosa, porque venía prácticamente corriendo No andes corriendo, pues, del avión hasta acá, hasta los estudios de ATV Ahorita nos vemos Angie, ahora conversamos, todo lo que tú quieres decir, todo lo que queremos preguntarte Nosotros vamos a... hay muchas cosas de qué hablar, tú lo sabes Y tú lo sabes Así es, así es Ayer viste tu ex novio que te dedicó una canción Este, no, es... mira, para que veas, la canción es esa de... no me vengas a joderme O sea, en realidad nosotros no estamos hace cuatro meses Sí, ya habíamos visto que tiene nuevo acompañante Y ya hablamos, fue Magali Ya hablamos, vas a contarme, porque él me ha dicho, ella es el amor de mi vida Y ella me ha dicho que yo soy el amor de su vida Me ha dicho este mocoso que ayer entrevisté Muy bien, Angie, nos vemos en un momentito Mientras tú terminas de arreglarte y yo recibo a mis invitadas por acá Ya, perfecto, listo ¡Ay, hello! ¡Las hermanas con pelo! ¡Ay, tiene que privilegio! Siempre, siempre juntas, como debe ser ¡Ay, cierpan! Magali, te he visto bailar muy bien, ¿ah? Oye, con las juntas aprendí un paso Aprendí un paso Me encanta, pero ahora te atreves a hacerlo conmigo ¿Ah? A hacer el challenge, juntas Un poquito más Acá te enseñamos, ¿no? Tranquila Oye, como ahora estoy cocinando como la pía Las veo, las veo que están haciendo cosas en común, ¿ah? Lo que pasa es que tenemos que fortalecer nuestras redes, pues, ¿sí o no? Así es, así es Pero están exitosísimas El otro día has posteado una dieta en la toronja, oye ¡Buenaza! Está buena Detox, esa es una dieta detox Esa es detox de emergencia De emergencia De emergencia Cuando no te entra el pantalón, cuando no te entra el vestido del sábado O cuando te has metido en una empanzada el fin de semana, ¿no? Ah, sí, te haces dos días, tres días y ya sabes ¿En serio? ¡Picta otra vez! Ah, muy bien, voy a probarla, voy a probarla Este, pues, voy a hacer a cocinar, pues, a ver si te ensucia las manos un poco Así, píjate ¿Tú sabes, mamita, picar cebollita china? Más o menos Dos hijos, ¿ah? Dos hijos No es mi corte, pero sí me puedo defender ¿Cómo no vas a ver? ¡Claro que sabes! No me sabe cantar, nada más No, 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 sí sé Pero no, o sea, no soy experta en la cocina Pues hay que decir las cosas como son No soy experta en la cocina Sí, es verdad Pero ¿qué pasa? Que ella, claro, nos pone aquí a cocinar porque ella es experta Oye, pero ella... No, no, no soy tan experta Pero no van a poder picar y tener el micro en la mano Oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué tipo de eso? El chaufa de quinoa Que es lo único que ha pensado en los últimos tiempos Ya Mira, ¿qué tal si tú nos dices la receta y nosotros te miramos? Sí, porque con el... No tiene el micro, ¿cómo va a cocinar? O nosotros saboreamos ¿Cómo la voy a mandar a cocinar con un micro en la mano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un reto? No, pues... No, pero está bien, pero ya tienes... Ya está cansada del reto Ya tienes todo picadito, ya Todo está picadito Claro Ya se salgo el pimiento, yo pensaba que tú ibas a hacer el pimiento Bueno, si quieres, dejo el micro y pico el pimiento, ¿ah? Pero mientras vamos a preguntarle a estas dos hermanas Lo típico que se preguntó, yo también tengo una hermana, ¿no? Oye, ¿ustedes se peleaban de chicas? Ay, claro Sí Obviamente Sí Sí Sí, pues Lo que pasa es que ella es mucho menor que yo Y yo tengo... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuatro años y medio? ¿Cuatro años? Sí, bueno, casi cinco, ¿no? Es bastante Están confesando frente a cámaras que tú eres mayor que tu hermana Sí Tú con mi prima me buleaban un poco, esa es la verdad Bueno, es la verdad, siempre se la agarras con la más chiquitita, ¿no? Entonces la fastidiamos duro y ella siempre terminaba llorando Que ahora lo entiendo con mis hijos cuando entre ellos se fastidian Ah, ya ves Y fastidian a la chiquitita Y eso, ese es el problema, que no la pagan los hijos Exactamente Tú tienes dos y tú tienes tres Tres Claro ¿Y cómo se llaman los hijos? ¿Cómo se llaman o cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Muy bien Salvador que tiene tres años y Catalina que tiene cuatro Son íntimos Van a ser mejores, o sea, van a ser más que primos hermanos No, se adoran, se adoran, de verdad que sí Y Micaela, tu hija parece tu hija a veces, ¿no? Sí, a veces ¿Por qué? Porque siempre se la para raptando Bueno, pero que yo soy la madrina ¿Fue ese problema? ¿Sí o no? Oye, ¿y alguna era, digamos, por los afectos de los papás se disputaban? ¿Quién era el preferido de papá o de mamá o...? Nunca creo, ¿ah? Mi mamá al menos nunca ha tenido preferencia, bueno, mi papá tampoco No, tampoco, no, siempre, siempre, nunca hemos tenido problema alguno por eso felizmente ¿No? Sí ¿Y alguna palomillada que recuerden de chicas? ¿Alguna súper travesura que alguna de ustedes haya hecho? Bueno, una sí yo la recuerdo, que con mi prima, como te digo, vamos primas hermanos Llevamos muy poco tiempo de diferencia Un día nos metimos debajo de la mesa y nos cortamos las dos de cerquillo Me muero Pero yo soy rulos, pues Yo soy rulienta Entonces te imaginarás, mi prima era el Asia Entonces el cerquillo le quedaba acá, pero le quedaba bien Ya Y el tuyo hacia acá Yo era los rulitos Mi mamá quería matar O sea, me acuerdo que ese tipo de cosas hacía Y ahora lo veo reflejado en mis hijos Y la verdad que lo que yo hacía era nada ¿Y cuál de las dos tenía más jale en el colegio con los chicos? Bueno, María Pía siempre se ha caracterizado por tener el super jale ¿Ah, sí? Pero tú eres la rubia Pero yo era el colegio de mujeres ¡Claro! Yo era el colegio de mujeres Es verdad Es verdad ¿A tú vas el colegio de mujeres y el colegio de mixto? ¿Puedes creer eso? Yo en el Newton y el día María Claro, en el Newton yo el día María Colegio de mujeres, colegio de mixto No Sí Pero a la salida en la calle ¿Pero con qué chicos se juntaban ustedes? Con lo de Santa María Con lo de Santa María un poco puede ser Sí, ¿no? Pero igual pues no es colegio de mixto No es lo mismo Claro No es lo mismo Dime Oye, sí, claro Ana Karina la está rompiendo Es cierto Con su callado La está real Contra rompiendo ¿A Karina soy la vocera? Sí La está real Contra rompiendo Mi promotora No, la verdad que me ha ido un montón Mi hermana Pero por algo Pues es tu hermana ¡Cierto! Y quería invitar a la gente de Trujillo Que vamos a estar ahí próximamente Y también en Ica En Tacna En Huancayo Tú díos, Juan Y vamos Tienen que ver mis redes sociales Porque voy a estar anunciando pronto Y en mayo se viene también Un concierto grande Que vamos a estar abriendo Así que lo vamos a estar diciendo En su momento Vamos, ahí nos ponemos Te invito, te invito Los invito Los invito Pero volviendo a la cocina Volviendo a la cocina ¿Cómo hago esto? A pimiento se se cortara Dios mío Y así enseña en sus redes sociales Tengo que hacerme la que no sé Ya, hazte la que no sabes Bueno, vamos a hacer una preguntita Si ustedes no estuvieran casadas Porque las dos están felizmente casadas Ya Con dos grandes muchachos Yo no sé, ha probado ya Entonces ya A ver, ¿a quién hubieran elegido Si estuvieran hoy en día solteras? Por ejemplo ¿No vas a dar opciones? Sí, claro Chico reality Futbolista Cantante O empresario No, pero yo pensé que me ibas a decir Tal persona Tal persona No, no, no Ahí sería más comprometido Sí, sí, no Ustedes son unas señoras casadas Claro Por favor, parezcan decentes Pero escúchame Es una suposición A ver, ¿qué ha dicho? Futbolista Futbolista, cantante Ya Chico reality Empresario No, empresario Empresario Yo de repente Perdón ¿Qué el futbolista? No, cantante Puede ser Claro Afinidad con lo mío Entre chico reality O futbolista Claro Lo mismo que tú No me cuadra No me cuadra A mí no A mí no A mí no A ti ¿Por qué no? Ah, no ¿Qué, qué sí? A ver Esta tiene el complejo Dibán y turbe A ver ¿Por qué? Futbolista Creo que le gusta No, no Ha dicho cantante Ha dicho cantante Pero digo Hemos dicho Entre las opciones De chico reality O futbolista Ay, qué pesada Por eso te digo Pues Futbolista Ay, ay, a Jaira Ya Si ya te viste Yo soy fanática Soy fanática Fanática del fútbol En serio Es verdad En sus redes sociales Sale con Paolo Guerrero No, no Con Paolo Con Parfán Con la foquita Sí ¿Con Guerrero no? No Ay, me pareció a verteble No, no, no No, con la foquita Sí ¿No estuvieron en una boda Y te tomaste una foto Con Guerrero? Ay, verdad Claro Sí, sí A ver Tengo que recordarle Lo que publica No, no, no Pero en mi perfil Si puse a la foquita Oye, no sé ¿Qué te mando, no? A ver Mueve, mueve, mueve Te dejo, te dejo Es de tanta conversación Para ser una desgracia Aquí tenía las peores notas En el colegio La dos Nos iba bien, ¿ah? Sí, sí Pero ella en el colegio Era más chancona que yo Yo me volví chancona con los años Esa es la verdad Sí Esa es la verdad Sí Por eso es cantante No me desnudese esta mujer Ay, por favor No, no, no Yo si era chancona ¿Quién era la más rebelde de chica? ¿Quién desobedecía más? ¿Quién solicitaba más permiso? ¿A quién la castigaban más en la casa? Los permisos a Karina Porque le encantaba su libro ¿Ah, sí? Total Entonces a ella Lo estoy pagando con creces A ella la castigaban más Oye, tú eres de lo más tranquila No, sí, pero quiere salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Tú, pues, recuerdas ahora Pero ella más, ¿eh? Sí Y ha salido corregida, aumentada Y la estoy pagando con creces No, a Karina No, a Karina No, no es igualita No, ella más Sí Ella más Hace tres planes en un día Yo siempre voy a defender a mi sobrina Siempre voy a defender a mi sobrina Yo lo sé Oye, ¿quién cree que es mejor cantante? ¿Mario Hart o Leslie Shaw? No sé, es una simple curiosidad Encuesta, encuesta No, no se quiere comprometer No, no, sí, normal ¿Mario Hart o Leslie Shaw? Bueno, para mí Leslie Shaw, ¿ah? Por ejemplo, para mí Leslie Shaw ¿Para ti? No, lo que pasa es que Yo creo que Mario hace otro tipo de música Y la ha ligado, ¿no? Sí, yo después Porque Leslie es cantante Yo creo que en diciembre yo voy a grabar mi disco también De raps Pero ¿por qué? No, pero podrían improvisar algo ahora De repente Sí, yo creo que sí podemos improvisar Si no se nos quema la comida, ¿no? Y va un momento de qué ¿Ah? ¿De improvisar? ¿Qué cosa? ¿Improvisemos algo? Ay, bien improvisado Ay, pero espérate Claro, porque yo he venido a cantar Usted es rapendo ¿Qué tal? Ah, de verdad, ¿no? Claro Ya, ya A ver Pero que no se queme la cocina, ¿no? Ya A ver, a ver ¿Mi micro? ¿Su micro? Ahí, pues ¿Su micro? ¿Su micro? ¿Con este? Ah, ¿con este? Sí, pues Dime si esto No es mejor que armar vasitos 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 ¿Tú qué más eres, ah? Ah, ahí va, ahí va Eh, va Qué bien te veo Amiga mía Ya no sé Te notas tan tía Te digo una cosa Y no es con maldad Así se te veía En la purita verdad ¡Oh! ¡Purita verdad! ¡Purita verdad! ¡Purita verdad! Con cariño, con cariño Con cariño también ¡Qué bien que renunciaste, querida! Se te veía recontra aburrida Es idea mía O mejor lo hace Y a pierodía ¡Oh! Ahora lo quieres Ahora lo quieres Después de qué, ¿no? Ya Te voy a decir algo Ahí vengo, ahí vengo Mi vida es ahora más tranquila Ya no grito Ya estaba harta de tanto guerrerito Más bien Tú sigue en las redes cocinando Ya me habían dicho Que me andabas copiando Sí, sí, sí ¡Oh! Me pasaron el dato, ah ¡Qué atrevida! No lo niego No lo niego Qué bueno Cocinando yo te veo Pero la gente más recuerda A María Pilla y Timoteo ¡Oh! 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 Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Entro en tu set Y me gusta lo que veo Debes usar Bueno tu salario O te sigue manteniendo Tu marido el notario ¡Oh! ¡Ese fue! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! ¡Me sorprendes, María Pía! ¡Te estás convirtiendo En una arpía! Te hago una pregunta Como amiga ¡Oh! ¿Qué estás viendo al mediodía? ¡Oh! ¡Ay, tía! 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 ¡Después de tanto chambear! Ahora la vida La voy a gozar Como dice la canción Ya no quiero trabajar Díganle a la tía Que me deje llamar ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! Oye, ese loco ¿Qué pasa? ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Qué bien se te ve! Ojalá que termines Trabajando En la TV Productores Del Guerrero Estén atentos Porque en este canal Estamos caídos De talento ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! Para terminar, ¿ah? De hecho, no se lo tomen a pecho Esto es una broma No quiero que nadie se apele Y de castigo Me manden a Canal M ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, se pasan! ¡Qué barbaridad! ¡Me sorprenden acá en vivo! ¡Ay, tía! ¡Tú sabes! Las voy a contratar como coristas Para que se me consiga Pero No, no han hecho buen casting en vivo ¿Así, no? Han hecho buen casting en vivo ¿Verdad? Una improvisación así nomás He improvisado bien, muy bien Pero sobre todo improvisar ¿Verdad? Improvisar, improvisar Gracias, Ana Karina Pero con su golpe bajo Con su golpe bajo por ahí ¿Me vas a hacer? Ha sido así, bien machetero Ha sido, ¿no? Acá se pasan, oye Cuando me hacen estas letras Yo no soy una escritora, por si acaso O sea, que me lavo las manos Acá son bien, bien macheteros Bueno ¿En qué íbamos? Es que íbamos porque me está dando calor Oye, se me está zancochando el pollo En vez de freírse Me está zancochando ¿Pero qué le ponemos? Es que tenemos que ponerle Ya tiene sal, azúcar Este ¿Qué le vamos a poner? Huevo Ah, el pimiento que ella lo dejó así Mírenme No, no, no Estaba a media Es cuadradito Es cuadradito Ah, una especie que casi Mientras esto se termina un poco de cocinar un poco Es que esta es una cocina con interrupciones Como verás, no hacemos ni lo uno ni lo otro Ni nada, nada Ni cocinamos, ni cantamos, ni rapeamos Y ni entrevistamos siquiera Ya me pide, me está mirando Chica No, lo que pasa es que ¿Cuántos años de casada tienes? Cumplo 11 años de casadas este año ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bien, bueno, trabajo con mi esposo ¿Sí? Sí, trabajamos juntos hace más de 7 años ¿Verdad? Sí O sea, lo me doy las 24 horas de ti En las redes, en las redes Por poco, por poco En las redes ¿Tú cuántos años de casada? Trece ¿Quién se casó primero? Ella ¿Tú te casaste primero? Ah, 13 años de casada tú Sí ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Con paciencia, buen humor ¿Vas por otra catita? No, ya no Me pide, cerró la fábrica Ya cerró la fábrica Desde que me dijeron que mi hija era mujer Ni más Y ahí cerré la fábrica Tengo dos hombres y una mujer Ya soy completa ¿Ya para qué más? Pero tres ya Ya es multitud Yo con dos no pongo más No Imagínate Hasta la chamba he tenido que dejar por mis hijos Imagínate Eso es cierto ¿Y extrañas la tele? Un poco Sí, siempre se extraña Pero te veo divirtiéndote con tus hijos todo el tiempo No, sí Estoy con mis hijos por las tardes Ya Muy bien Muy bien ¿Qué ha pasado en la prueba? Porque este cuchillo que nos han dado no corta Pero no corta Sí, por favor Si no se pasa Lo tenemos que dejar porque tiene que ¿Vas a cantar ahorita o después? ¿Sí? Ahí ya Angie Jibaja Buenas noches Angie ¿Dónde te habías metido? Bueno, los últimos días sí sabemos dónde estabas Pero, ¿qué tal? Bien, bien Gracias a Dios Ahora mejor Más recuperada Me parece bien Te perdiste con Félix y Positiva No, es que no ¿Qué pasó con Karol y Positiva? Bueno, esa es una Yo creo que eso fue toda una trampa que me hicieron De verdad Y eso te lo puedo asegurar ¿Por qué? Porque en primer lugar no me perdí con ella Ella Yo estaba esperando en un hotel Y este Justo ¿En ese hotel? Se fue el 6 de marzo No Porque nosotros El 6 de marzo Estaba a todos lados Fue el 6 de marzo El día que falleció mi abuela Entonces yo me sentía súper mal Obviamente Mi abuela me crió Estaba Estaba hecha basura O sea, no podía más con mi vida Entonces le pedí a Karol Que por favor me traiga Ranazepam Para poder dormir Pero yo vi que tú le mandabas unos videos a ella Donde estaban una lata De gaseosa ¿No? Se veía Que yo le mandé unos videos Sí, unos videos Donde estaban en el cuarto Una lata de gaseosa Con la que se prepara el crack Ajá Después había como que Todos los ingredientes Alrededor Y un videíto Como para despertar en ella Bueno, ya te cuento Te cuento Yo nunca he tenido ningún problema Con reconocer mis errores Y creo que la gente sabe bien Que mi problema no va por ahí Y no fue por ahí nunca Yo nunca fui crackera Y quiero que la gente sepa Que yo Esa droga para mí Es demasiado Too much Y sí La primera vez que la probé Hace muchísimos años Fue cuando yo estaba Ahí en Canadá Ya Entonces Karol Y me iba a visitar Y cuando salí de ahí La fui a buscar a ella Y bueno Y ella consumía en esos momentos Entonces ella fue la que me Como que me dio a probar Pero en realidad Nunca me llamó la atención Nunca lo hice Entonces lo mío Como siempre dije Era Pero ella Era otro Lo que ella nos contó Fue Que en esos días Hubo consumo de crack ¿No? Escuchemos lo que ella nos contó ¿Quién compra la droga? ¿Tú o Angie? O sea La droga no se la regalan La droga nadie te la regalan Ella llamaba a sus amistades Y de hecho Se la facilitaban Pero ¿Qué tipo de droga Consumen ustedes? Estuvimos consumiendo crack Ay con la cara de buen niñita Estuvimos consumiendo crack La crackera acá La única crackera acá Es tú Y tu esposo Y su esposo ¿Su esposo? Porque yo Pero su esposo la ha buscado Por eso Acompañada de nosotros Es mentira Te digo Mira Ese día Por eso es que yo estaba pidiendo Las cámaras Del hotel Habían cuatro cámaras En el lobby Cuando yo Prácticamente los boté del hotel Era 11 de la noche Y yo quería dormir Él fue Y trajo Esa porquería de droga Al hotel Pero ¿Cómo le va a llevar a su mujer A la que intenta salvar Con la que tiene un hijo Es que eso es mentira A la que quiere internar Es mentira ¿Cómo le va a dar crack? Es mentira Pues Magali Él trajo el crack Él trajo la droga Y él se la fumó Todita sola Te lo juro Y yo Habían dos veces Que salía de la habitación Y por eso es que yo pido Las cámaras Pero él sería muy Para venir con nosotros Y con nosotros ha estado Pasándose madrugadas enteras Y yo lo he visto Totalmente correcto Sin No Él estaba más duro Y tieso Que nadie Porque Magali Yo te digo La verdad Yo no lo notaba Yo lo hubiera notado Creo ¿Por qué no le pides Una prueba toxicológica A él? Pero cuando Cuando él me dice Que llegó a buscar A su mujer Al hotel Donde estaba contigo Él lo que nos cuenta Es esto Bueno Él te cuenta Desde horas de la mañana Lo que tú nos contaste Y lo que tú me dijiste Es que cuando tú entraste Tu viste droga Y me dijiste Que viste Todo una cosa Así Llena de droga Y en otro Pequeño recipiente O bolsa No sé Un montón de dinero Dijiste Serían unos Seis mil Siete mil Soles Magali Como te voy a repetir Tu mismo personal De Magali De Magali De que me está acompañando Con los contactos Que hemos tenido Atrás de todos los días Y la gente del Callao Es efectivamente Es lo que tú estás diciendo Nos lo dijeron Cada persona Que nos encontramos En el Callao Sí, efectivamente Eso fue lo que nos dijeron Acá finalmente No nos interesa Saber si él es O no es No, pero te quiero contar Cómo fue Él, mira Por eso es que Pido las cámaras De ese hotel Porque hubieran Dos oportunidades Que yo lo boté Del cuarto Le dije Por favor Ya no aguanto De esto Me quiero salir Y me salí Dos veces del cuarto Y Caroline Por favor Por favor No te vayas Por favor Entonces yo agarré Pucha Caroline En verdad Tengo que respirar Porque ella se queda Contigo finalmente Escúchame Tengo que respirar Yo salí dos veces Del cuarto Hasta que bajé De la recepción Y le dije A la chica de recepción Hazme un favor ¿Podrías llamar Al chico este Que está arriba Y a la chica Y decirles que se vayan Por favor Porque quiero descansar Y bueno Yo me quedé abajo Ellos bajaron Atrás mío Y Caroline Quería quedarse conmigo Ella No, que yo me quiero Quedar como mía Me quiero quedar como mía Y él ha sido escándalo Porque en realidad Pero no se la llevó En realidad Él quería quedarse Pero no se la llevó Él quería quedarse Con las dos Te lo juro Se quería quedarse Con las dos En primer lugar Él fue el que trajo Toda esa porquería Él se la fumó Casi solo Y no me vas a dejar Y todavía me decía Este Un poquito más Y te la dejo a Caroline Como si fuera un paquete La mujer Como si fuera No sé Yo le dije En verdad Yo quiero dormir Y bueno Y las cámaras del hotel No me van a dejar mentir Cuando yo bajo Y le cierro prácticamente La puerta en la cara A Caroline Yo le digo Caroline Lo siento mucho Pero me están metiendo En problemas Porque él estaba amenazándome Ya Voy a mano de prensa Voy a mano de prensa Y yo Oye Pero llévate la noche Te estoy diciendo Que se quede Yo quiero dormir Pero se quedó contigo Caroline Bueno Se quedó conmigo Y yo le dije Bueno Si te vas a quedar conmigo Nos vamos a ir a otro lado Vamos a ir a la casa De un amigo Porque no puedo quedar acá Entonces nos fuimos A la casa de un amigo Que queda en el malecón Pero dime O sea Del callao Al malecón Y de los barracones El malecón Bueno Es lo que él nos dijo Que sus gateros Le habían dicho Es mentira Es mentira Todo eso es mentira Pero dime En esos tiempos Que ustedes han estado juntas No O sea ¿Qué cosa consumieron? Porque no creo Que Caroline Se haya inventado Que ustedes consumieron algo Inclusive Al día siguiente No me digas Que tú también Te la pasaste Sin consumir nada No, no, no Yo ese mismo día Yo recaí En esa porquería Que yo no consumo Porque yo Si me interné En algún momento O si reconocí Que en algún momento Yo consumí drogas No fue eso Fue la guay La guay La cocaína Sí No fue otra cosa Yo no consumí otra cosa Ni siquiera marihuana Entonces Es una porquería Es una porquería Obviamente Todas las drogas Son una porquería La cocaína igual Todo Todo, todo, todo Pero creo que es Destructiva al mil por ciento Digamos Toda Esta Este crack ¿No? Ha matado muchísima gente En los Estados Unidos Exactamente Pero es lo que voy a hacer Y ahora acá Tiene a mucha gente Sí Y la verdad Es que yo no consumía Ni he consumido O sea Ese día Ellos hicieron que yo fume En verdad Y yo sí fumé Porque yo estaba mal Yo me sentía destrozada Pero no es como un pretexto Las drogas de las drogas Y yo me sentía absolutamente todo Para mí, claro, los adultos no terminan de curarse. Y yo lo reconozco, pero lo que sí reconozco es que yo soy una mujer que siempre, a pesar de que he estado metida en cosas así, yo he salido, ¿me entiendes? Yo he salido y yo quiero, y siempre quiero salir. Inclusive yo me interné por mi propia voluntad. Pero nos contó luego la persona del instituto donde tú te internaste, que tú salías, entrabas, que... Bueno, esa es cosa de ella. Yo no salía y tomaba, como dicen, y regresaba borracha. Ellos, como mi comportamiento era totalmente bueno, ellos me dejaron salir algunas veces. ¿A qué? A hacer trámites, a Western Union, y con una seguridad, con una persona que me acompañaba. Es mentira. Otra cosa, yo me fui faltando cinco días del internamiento. ¿Por qué? Porque de verdad que no aguantaba... ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Me faltaron cinco días para terminar. O sea, ¿cuántos? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cuándo? No, yo me interesa por un mes. Entonces me faltaron cita. ¿Pero nada más por un mes? Sí. Pero tú en todo lo que... Pero, Magali, yo he salido sola de esto. Siempre he salido sola. ¿Pero en un mes nada más? Sí. ¿Sabes por qué, Magali? Porque yo todavía no tengo una casa propia, porque yo tengo que trabajar, y para mí es una pérdida de tiempo. Yo no soy una niña de 18 años, yo tengo ya 38 años. Pero, por ejemplo, ahora que has estado en Arequipa trabajando, porque has estado trabajando en presentaciones. O sea, la gente que te ve con el brazo cortado, llorando amargamente en tus historias de tu Instagram, ¿tú crees qué es lo que piensa? ¿La verdad? O sea, esta chica está drogada, se ha cortado, y está tratando de llamar la atención, está tratando de pedir ayuda o de manipular al público. No, 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 eso es lo que menos me interesa. Yo soy una persona súper real. La verdad que ese día yo estaba mal, no paraba de llorar, no paraba de llorar, porque leí una carta, un mensaje que mi hermana le escribió a mi mamá, y me sentí impotente porque decía como que yo no soy capaz de cuidar a mis hijos. Cuando yo toda mi vida, desde que nacieron, siempre los he cuidado. Siempre he estado psicólogo, buenos colegios. Mis hijos nunca les ha faltado nada hasta ese año que me han ido. O sea, a mí jamás... El año pasado no fueron al colegio, acuérdate. Fue medio año, los matriculé automáticamente. ¿Por qué no fueron? Porque estaban haciendo bullying. Entonces yo los saqué del colegio y dije, pucha, la verdad que ellos vienen de otro mundo, estaban acostumbrados a que los tratan bien. Pero tu mamá ha dicho, por ejemplo, que ella tuvo que venir y agarrar la plata de Chile para ir a pagar el colegio. Mi mamá exlajera. Porque dice que tú no pudiste pagar eso. Yo la amo mucho a mi mamá, pero la verdad que te digo una cosa. ¿Sabes de dónde viene esa plata? Viene de absolutamente todos los trabajos que yo he hecho en Chile. Pero de repente si tú te las gastas, ella tiene que asumir la responsabilidad de tus hijos. Mali, ¿en qué me la voy a gastar? Si yo estaba esperando a mi mamá tres horas en el colegio para poder pagar el colegio. Yo iba a pagar el colegio seis meses adelantado. Y otra cosa, o sea, ¿dónde miércoles está el papá? O sea, ay, ahora todo yo, todo yo, todo yo. A lo que me llevó la depresión. Pero es cierto. Pero tu mamá paga el colegio de tus hijos. No, no, mi mamá no lo pagó, lo pagué yo. ¿Y sabes de qué? De los impuestos que yo día a día pagaba. Pero ella no te lo quiso dar a ti porque ella temía, como ella dijo acá, que tú te gastes la plata en cochinada. Ella temía porque mi mamá siempre tiene miedo y nunca confía en que esta persona se vio adelante sola. Pero escuchemos. Sin estudios, sin nada, sin que me metan. Yo he hecho, creo que soy la única peruana que ha salido adelante, he hecho películas, series. Mira, hay mucha gente en Wikipedia, desde el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Trabajo todos los años. Angie, o sea, en este país hay muchas mujeres trabajadoras que no han necesitado haberse ido a la escuela y siguen trabajando. Por eso yo soy así. Pero el Ministerio de la Mujer no les quita a sus hijos porque siguen charlando. Para mí son básicos. Son básicos. Porque a mí en un momento me han tomado un examen psicológico ni nada. No me han tomado un examen, me fueron a ver a mi casa y en su resolución salió. ¿Y qué examen psicológico te van a hacer? Salieron, escúchame, por favor. Salió en su resolución, salió que mis hijos estaban en perfectas condiciones, que estaban bien, que yo estaba bien. Entonces el día que yo me interné. ¿Y por qué son locos para quitarte los hijos? Magali, no te estoy mintiendo. El día que yo me interné por mi propia voluntad, me entero de que me los quitaron. Pero debe ser que vieron algo malo, Angie. ¿Qué cosa? ¿Qué están llorando? Tú has tenido un comportamiento público un poco desatado. Salud, Magali. Bastante desatado. Salud y con agua. Es que te juro que me pongo nerviosa porque en verdad es que nadie puede, por favor, o sea, yo le hago un llamado a la Ministeria de Mujeres a que también se... Pero si te hacen un toxicológico, si te hacen un toxicológico... Has salido positivo porque obviamente hace poquito yo recaí cuando estuve con Karen por la culpa de su marido. Y en Arequipa no has consumido nada de cocaína. No, 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 nada, nada. Yo en Arequipa he estado curándome de una operación... Totalmente lúcida, ¿te has cortado las venas? Estaba pepiada. Estaba con un montón de cronacepam. Yo quiero escuchar unas declaraciones que dio tu abuelo. Tu abuelo. Hay unas declaraciones donde creo que es la persona, una de las personas más lúcidas de tu familia. Yo creo que a mí me agarran de punto siempre y me agarran de cocaína. ¿Por qué? Porque es verdad. Es la gente que te quiere. A ver, ¿por qué a Karolain no van y se ven y se dan cuenta? Porque Karolain no es importante. Karolain acaba de... Ah, Karolain no existe. Tú eres la figura pública y mediática. Karolain Pizzer no existe. Ha existido en estos días porque se perdió contigo. Porque yo la ayudé. Porque se perdió contigo. ¿Podemos escuchar lo que dice tu abuelo? No solamente el consumo de drogas, creo que hasta se inyectaba. En el mundo de las drogas o del otro que yo pensaba que era, pues, este... Imagino que esos antidepresivos, que no los venden sin receta. Solo debe comprar a alguna persona que le aumente el precio y todas esas cosas. Ella no acepta que lo suyo es una enfermedad. ¿Cómo que no? Si sí, sino que estoy aceptando que eso es una enfermedad, obviamente. Que se inyecta. ¿Mi abuela me viste inyectando alguna vez? Dices, ella consume y se inyecta. Es que ni siquiera vive conmigo. No lo veo nunca y no puede decir eso tampoco. A ver, ¿qué persona que se inyecta y que vive drogándose acaba de hace un año hacer películas, series, novelas? Y no te hablo de una novela de un año. No te hablo de novelas que duraron bastante tiempo y que yo me levantaba a las seis de la mañana y me acostaba a las ocho. De la noche y llegaba a leer millones de guiones porque era protagonista. Tú dices que te deprime. Si eres depresiva, si tomas pastillas, si tomas clonazepam. ¿En qué momento estás tan metida en tus propios problemas emocionales y psicológicos que no tendrás tiempo para atender a tus bebés? ¿Cómo para darles de comer, prepararles el desayuno, vestirlos, cambiarlos, llevarlos a mi vida? Tú dices, pero si me dijiste que no tenías plata ni para pagar empleada. No, pero ella está y sigue conmigo y le debo, María, te amo. Está conmigo siempre, es como mi madre. María trabaja conmigo de toda la vida y no es mi empleada, es mi madre, derecha, izquierda, todo. Y ella es la única mujer que me ha acompañado todavía. Y si le voy a decir mamá... A nosotros tu mamá nos dijo que no le pagabas al alquiler de la casa, que tenías que salir de esa casa. ¿Sabes qué? Es bien fácil juzgar a una persona, como te digo, porque tiene una casa, porque la mantienen. Yo he trabajado toda mi vida, toda mi vida he venido trabajando y hice la cosa a todo el Perú. Entonces, ¿sabes qué me duele? Pero muchas mujeres hemos trabajado como tú. Pero Magali, o sea, ¿y tú no tenés miedo? Pero no nos vamos, pero no, 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 pero no me caigo. Porque cuando tienes responsabilidad sobre el hombro no te puedes dar el lujo de caerte y tirarte en la cama. Sí, sí, es que yo muchas veces no me he dado el lujo de caer, pero esta vez me caí. Pero, por ejemplo, ¿por qué aparecer en Instagram con tus venas cortadas? Porque estaba locasa, mal, me quería morir. ¿Locasa de drogas? No, de clonas, mi vida te estaba pepeada. Pero con la clona, pero la clona se pante. Magali, estaba en una profunda depresión en ese momento, porque yo necesito a mis hijos, los necesito, son mi familia. He vivido con ellos toda mi vida. Ahora, ahora, gracias a Dios. ¿Pero tú crees que quieres castigar a todo el público y hacer sentir mal? Todo lo que quieres es la autocompasión y agarras y te cortas y dices, me corté, me corté. ¿Qué es que? Porque te sigues cortando, te va, mi historia de la mujer de volver a tus hijos. ¿Sabes qué? De verdad. Ay, ¿cómo te explico, Magali? En verdad yo no soy una... Nunca he sembrado en paz, si a ti te consta. A mí me han sembrado porque... Si lo hice es porque realmente estaba súper triste por la carta que leí, porque yo estoy acostumbrada a estar con mis hijos, porque he vivido con mis hijos toda la vida y que me lo quiten. Además, sí, es fuerte. Yo sé que es fuerte, Angie, pero tienes que trabajar por eso. Y siempre lo hago. Pero trabajar contigo, trabajar con tu estado emocional. Y lo trabajo. ¿Qué vas a hacer? Yo tomo vacías antidepresivas. Pero las mezclas con el alcohol. Ayer este chiquito que vino acá y que ha vivido contigo, tu novio, el jovencito de 20 años. Él no vivía conmigo. Él se quedaba en mi casa de vez en cuando. Él dijo que vivía contigo todo el tiempo. Bueno, ¿para qué mentiría este chivolo? Además, vino a decir que tu gran error es que mezclas alcohol con tus pastillas. Una persona que toma pastillas, tú sabes, para tratamientos psiquiátricos, no puede mezclarlo con el alcohol. Sí, es verdad. Porque te vuelves locas. Sí, es verdad. ¿Tú alguna vez has mezclado pastillas con alcohol con esa avenida? Pero, por supuesto. Claro que sí, pero era muy malo hacerlo. Por eso que es malo. Yo lo reconozco, pero tú también lo has hecho. Cualquiera lo ha hecho. Pero no lo he hecho indeterminadamente. No es que yo no lo he hecho indeterminadamente. No lo he hecho. Lo has hecho un día y dices, oye, esto no lo tengo que hacer. Entonces, o tomas alcohol o tomas pastillas. Sí, exactamente. Por eso prefiero ahorita mi pastillas tomando mi pastillas. Escuchemos esto que es. Voy a contarte, te voy a contar en qué estoy. Bueno, yo me estoy yendo a Las Vegas a hacer un tour porque me han contratado para una marca de maquillajes. Es Power Lips. Hoy voy a lanzar la web. Este labial tiene larga duración, tiene aceite de olio, te deja la boca reseca. Así que solamente quiero que entren a mi página porque hoy día lanzo la página oficial para que todo el mundo pueda ver los maquillajes. Nosotros nos hagan al tiempo, pero mañana vamos a tener la segunda parte de esta entrevista con Angie Jibaja. Y si se interna, no se interna, qué es lo que va a hacer, ella nos lo va a contar mañana. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.